La empresa Lomas del Sol, ubicada en el departamento Albardón, despachó el primer cargamento de 23 toneladas para Venezuela. Es la primera vez que Argentina envía ayuda humanitaria a ese país. La verdad que para nosotros es un gran desafío esta donación a Venezuela. Que no podría haber sido si no fuera la mano de Cancillería, acá en la representación de la persona que envió el canciller, el embajador Croce, y la señora embajadora de Venezuela, el representante de Guaidó. Realmente fue bastante simple poder hacer esta donación de varios productos de los que tenemos hoy en línea, que es aceite, harina, arroz. Bueno, acá estamos en Albardón, en la planta de pasas. ¿Es el primer envío que sale desde Argentina? Es el primer envío privado, estatal, tengo entendido que no había hasta ahora en ningún momento ninguno. Se hace el primer envío hacia Venezuela. Lo importante es que llegue y que se replique. La idea nuestra es que esto sea un motor imitador por otras empresas, o por otros gobiernos, por otras provincias, por otras ONG. También reconocemos que por ahí nos han llegado algunas críticas de que también hay hambre en Argentina. Por lo tanto, nosotros también apoyamos con algunas donaciones a Argentina. Pero bueno, esto nos parece algo simbólico, por eso lo estamos difundiendo, apoyando a la nueva gestión de la embajadora que recientemente está, y acá también a Cancillería, que bueno, necesitan motorizar esto, ¿no? Cancillería Argentina, junto con AFIP, supervisaron el container, en el que llevarán al puerto de Buenos Aires para ser conducido por cascos blancos a las zonas limítrofes de Venezuela. La verdad que este es un día muy importante por el envío desde San Juan de esta donación que tan amablemente hace la empresa Lomas del Sol, que va muy en línea con la política de Cancillería de prestar un fuerte apoyo diplomático a la gestión del presidente Guaidó. Así que en línea con eso, lamentablemente, por compromisos previos, el canciller no pudo asistir. Obviamente le hubiese gustado estar hoy acá presente, en esta provincia tan hermosa que estábamos comentando cuando veníamos. No solo el paisaje, el sol, la verdad que nos han recibido de manera muy cálida, y queríamos estar acá acompañando el despacho de este container. La embajadora de Venezuela se mostró muy agradecida por el apoyo y la solidaridad de los sanjuaninos. Como todo el mundo sabe, es una situación que tiene casi 500.000 personas en riesgo de muerte por desnutrición. Es una situación en la que la falta de energía ha generado un total colapso de los hospitales y de toda la red de salud del país. Inclusive 15.000 pacientes de diálisis han perdido ya tres ciclos de tratamiento. Es una situación en donde no se cuenta con las medicinas más básicas posibles. Es una situación en donde no se cuenta con los productos de higiene, con el agua potable, y muchas veces muchas personas han tenido que acudir al agua de cloacas, con lo cual también genera una epidemia infectológica en todo el país. Es importante destacar que esta ayuda para nosotros es fundamental, es un símbolo de lo que justamente es la solidaridad que buscamos a nivel mundial, pero que el paso más importante para que las miles de toneladas que están apostadas en todo el mundo esperando poder entrar a Venezuela, el paso más importante es que Maduro definitivamente entienda que se le acabó su tiempo, se le acabó su contrato con Venezuela y los venezolanos y que tiene que darle paso a la transición democrática que busca principalmente poder apalear la crisis humanitaria en Venezuela. ¡Gracias!